y los medios digitales. No te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela con su sección Creatividad y Medios. Bien, 809-539-8850. Recibimos como cada lunes a Erika Valenzuela. Feliz por lo de los stickers de WhatsApp. Exacto, ya vamos a empezar a buscar nuevos para comunicarnos así solamente. Exactamente. Bueno señores, sí, estamos en agosto y ya se empezó a hablar del Super Bowl. ¿En agosto? Sí. ¿Cuánto es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero? Pero ustedes saben que en estos días que empiezan a salir los precios, que recuerden que bajó este año el rating en comparación con el año anterior, por lo tanto no se está estimando que vaya a haber un aumento, pero tampoco una reducción en el tope al que se llegó, que era de 5 millones de dólares por 30 segundos. En este caso lo que se está, ha salido un estudio que está en el Harvard Business Review hablando de la efectividad de los comerciales. Y lo que ha pasado es que en los últimos años se ha confirmado que los comerciales que han tenido mayor éxito comercial, es decir, para generar ventas y demás en el Super Bowl, son los que hablan de un producto específico, no así los de branding. ¿Cómo? Entonces, esas son informaciones muy importantes para los anunciantes. Trascendental eso. Trascendental, claro. Es muy importante para los anunciantes para que tomen decisiones de qué es lo que van a presentar en el Super Bowl. Si se van a enfocar en un objetivo de branding o se van a enfocar en un objetivo de producto, de venta específica, lanzamiento de un nuevo producto, etc. Entonces, este estudio que acaba de salir nuevo ahora mismo, ya me imagino que vendrán los comentarios para los que vienen a refutar o demás, pero van a tener que venir realmente con mediciones contundentes que vengan a tumbar esta teoría que dice que realmente solamente está dando resultado cuando son los comerciales enfocados en productos o servicios específicos, no así en branding. Entonces, recuerden que hemos visto en los últimos años muchas campañas, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, en el caso de Anhauser-Busch, que tiene algunos anuncios que tienen que ver con productos, pero otros que tienen que ver con marcas que han invertido mucho dinero para tener presencia en el Super Bowl en un momento así específico. Lo mismo pasa inclusive hasta con otras marcas que no necesariamente directamente están colocando en el Super Bowl, como era el caso de Mercedes-Benz, que era la marca que estaba en el estadio. Entonces, lo que se le destaca es la marca. Entonces, creo que luego de este nuevo estudio que ha salido, vamos a ver más comerciales enfocados en productos y servicios específicos y un poco dejando a un lado lo que son respecto a branding. Entonces, aquí nos hacemos varias preguntas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aguacates de México? Es decir, ¿es tendrán algo, un llamado a la acción mucho más contundente? ¿Serán anunciantes este año? Otro tipo de marcas, como en el caso de Coca-Cola que mencioné anteriormente, que se enfocaba mucho en lo que era su gran promesa como marca. Claro. Si ya van a, por ejemplo, aprovechar para hacer lanzamiento de productos nuevos, de nuevos sabores que hemos visto en los últimos tiempos también. Entonces, vamos a tener mucha expectativa de qué va a pasar con la creatividad de cada una de estas marcas y en qué lo van a enfocar. ¿Soltarán un par de anuncios políticos en el Super Bowl? Lo que pasa es que los políticos en sí, ellos personalmente no compran anuncios en el Super Bowl, pero sí se apoyan de marcas que son grandes, contribuyentes de un partido o de otro y aprovechan ese momento para dejar mensajes subliminales. Sí. Apoyando, que el caso de Trump lo vimos con algunas marcas que lo apoyaron, que decían que América tenía que mejorar, etcétera. Y iba muy directamente. O otros en contra de él, hablando del muro. Exactamente, hablando de los problemas migratorios. Entonces, son momentos que se hacen denuncias sociales, pero no se hace directamente apoyando a un lado otro. No es que Trump vota por mí en la casilla cuatro. Exactamente. Ese tipo de cosas no pasa. Nada por el estilo. Pero sí, dejan un mensaje subliminal que queda bastante claro. Bueno, señores, recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de lo que estaba ocurriendo con Walmart, con este tiroteo, pues esto está afectando la publicidad en góndolas. Aunque ellos dijeron que no iban a hacer nada para reducir la venta de armas ni nada, sí, la presión que se sintió durante esta última semana, luego del tiroteo, les hizo que cambiaran la publicidad de juegos, de videos que sean violentos. Los van a retirar de las góndolas. Entonces, ya estas marcas que aprovechan. No es que lo van a dejar de vender. No, van a retirar la publicidad. Está afectando la publicidad, entiendo. Claro, es que, por ejemplo, a que la gente entienda, en el área de juego hay un televisor y abajo de ese televisor está el juego para que usted lo compre y hay un video arriba donde tú ves ratatatatatatata que están entrando a ti. ¿Tiroteo? Claro, así es que se venden los videojuegos, papá. Entonces... O hay cabezales de góndolas, con mensajes violentos, todo eso se va a retirar. Un personaje de un videojuego con un rifle en la mano, tamaño gigante, para que tú veas, porque hay ese Fortnite o... ¿Cómo es que se llama? Call of Duty. Call of Duty. Todos esos juegos. Están quitando todas esas imágenes, pero los juegos están ahí. Es decir, que si tú vas y preguntas, ¿dónde está Call of Duty? Ah, míralo ahí. Y lo van a seguir vendiendo. Pero no va a tener esas imágenes que son impresionantes. Exacto. Que son las que generan las ventas de los videojuegos en la tienda, porque los niños y los mismos adultos que los juegan pasan por ahí y dicen, oh, mira, salió el nuevo, eso se va a parar. Entonces eso sí va a afectar de cierta manera a la industria de los videojuegos que realmente ha tenido un muy buen impulso durante los últimos años. Todo esto porque también ellos están tratando, y expertos que le están recomendando, tratar de amortiguar un poco la culpa que le está echando el mismo presidente Trump. Por lo de la venta de los videojuegos y dejando a un lado lo que es la culpa real, que es la disponibilidad de armas de este tipo en cualquier lugar en los Estados Unidos. Pero para amortiguar un poco eso, lo están haciendo de esta manera, aunque salen perjudicados las marcas que tienen presencia dentro de la tienda, con publicidad dentro de la tienda, eliminándola totalmente. Y entonces no llamando tanto la atención, aunque genera un tráfico natural, pero pierde la oportunidad de generar la compra por impulso. Y la dinámica de las personas que de repente no andan comprando, como tú dices, un videojuego. No ando en eso, pero le paso cerca a la zona, y ahí veo un afiche o veo un video que me llama mucho la atención. Estas ventas se van a perder, por llamarle de alguna manera. Así es. Bueno, señores, y esto que me parece que es una publicidad totalmente original y diferente que ha logrado Hines. Hines se ha apoyado en Ed Sheeran, que es este famoso cantante, que inclusive salió en algún momento en un episodio de Game of Thrones, cantando una canción nueva, lanzándola dentro de lo que fue ese episodio que se vio tanto. Él tiene un famoso tatuaje del Cachup Hines en su brazo. Un tatuaje de Cachup Hines en un brazo. Sí, porque él es amante de esa marca. Él es cachuzólogo. Sí, pero de esa marca en específico. Claro. Entonces, en una alianza que está haciendo Hines con Ed Sheeran, acaba de lanzar una edición limitada de botellas forradas con el tatuaje de Ed Sheeran. Así que con ese diseño completo que él tiene en su brazo del Cachup Hines, está lanzando alrededor de, son un poco más de 100 botellas. Van a tener un precio sobre lo normal, porque inclusive van a ir a apoyar a una causa social, en la cual están unidos tanto de Sheeran como Hines, para lograr recaudar fondos y poder ayudar a esta causa. Inclusive, se van a reservar algunas botellas que se van a vender en paquetes y van a estar disponibles en la famosa casa de subasta Christie, donde se van a vender estas botellas exclusivas con el diseño del tatuaje de Hines. Entonces, yo creo que yo nunca había visto una marca que utilizara un diseño de un... Se llama Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Así mismo. Así de Ed, el nombre de Ed. Ajá. Así mismo. Y Chup, el Cachup. Así mismo. Y entonces, ya esto está siendo impulsado inclusive por las redes sociales con un video de él disfrutando un restaurante muy elegante, con su botella diseñada por él mismo, diríamos, o que lo reconoce el tatuaje que él tiene, del Cachup Hines, o como dice Ed Sheeran, como dice José Luis. Pero la verdad es que me parece una propuesta bastante original de Hines para impulsar una iniciativa que viene a apoyar causas sociales y una alianza de marcas. Sí. Porque entonces es la marca de Sheeran con la marca de Ketchup Hines. Ellos necesitan este tipo de noticias que da Céricas, muy positivas, porque recuerden que esta marca, de la cual inclusive Warren Buffett es accionista importante, se vio envuelta en una situación de relaciones públicas debido a que una investigación reveló errores en sus balances financieros. Errores. Por unos 208 millones de dólares y esto se convirtió en un tema de credibilidad para la empresa y una marca que es hegemónica para el suelo norteamericano. Verse envuelta en situaciones de falseo en sus estados financieros, le generó un tema de credibilidad y de relaciones públicas a la misma. Y ahí estás trayendo estas noticias de branding que ayudan a quizás mirar hacia otro lado con relación a la marca, Erika. No, la verdad que era algo que hacía falta y fíjense que eso justamente va de la mano con este foro que vimos de ADEC la semana pasada que era de Influencer Marketing, porque esto es una manera diferente de hacerlo. Claro. Con un embajador de la marca que es genuino porque tiene un tatuaje de la marca. Y entonces tú tratar de impulsar esto. Para que la gente entienda, no fue que él se hizo el tatuaje porque Heinz le pagó. Él tiene un tatuaje ahí de hace muchísimo tiempo y luego se ha hecho famoso cantando, se ha hecho famoso con sus... Él es un personaje. Él está lleno de tatuajes. Tiene los cabellos como pelirrojos, ¿no? Sí, él es como pelirrojo. Él es pelirrojo. Entonces es muy blanco, pelirrojo. Entonces es como un personaje, ¿no? Porque es una persona que cualquier tatuaje se le ve a 17 kilómetros de distancia porque él es prácticamente una página en blanco. Así es. Qué bien. Bueno, señores, y la plataforma Etsy, que sobre todo las personas que buscan regalos originales y donde muchas personas... Ahí se hace lo que es C2C. Es decir, es un e-commerce de consumer a consumer. Donde una persona hace un diseño y se lo vende a otra. Y una plataforma bastante famosa está habilitando una plataforma de anuncios dentro de esta. Es una plataforma que tiene muchísimas visitas. En los Estados Unidos, aquí en nuestro país, hay personas que la utilizan mucho. Y está habilitando toda una plataforma para colocar anuncios. Fíjense cuántas plataformas se están sumando. Hablamos la semana pasada de TikTok a comercializar sus espacios. En una época que llegamos a hablar de qué manera van ahora los anuncios, las marcas a presentarse en plataformas que están visitando los usuarios y que no tienen disponibilidad, pues sí las están habilitando. Porque saben de la cantidad de tráfico que están generando. Y esto, Etsy lo está haciendo aliándose a Google. Para que funcione parecido a lo que es la colocación de Google Ads. Y esto ha permitido que en una alianza no común en este tipo de plataformas digitales, los anuncios que se coloquen en Etsy también van a poder salir en otras plataformas que tenga habilitada Google. Google tratando de buscar aliados para en esta gran guerra que hay de la publicidad actualmente. Bueno, señores, y la semana pasada también estuvimos hablando de la colocación de productos en la casa de papel. Pues tenemos que hablar de lo que hizo Netflix para promocionar esta serie en Milán. ¿Cómo en Milán? Estuvo haciendo una experiencia donde colocó en la Piazza Afari una estatua con el ladrón encapuchado de 15 metros que apareció en esta plaza, que es justamente la sede del poder financiero italiano. Es decir, dejando un mensaje bastante contundente. Y esta, cuando apareció esta estatua de repente, una serie que ya es bastante famosa, como dijimos la semana pasada en el mundo entero, a todo el mundo le generó curiosidad. Pues esa noche aprovechó Netflix para pasar los dos primeros capítulos ahí mismo, en esa plaza, gratuitamente a las personas que estaban ahí. Y realmente se generó un conjunto de personas. Parece que estaba como medio flojo, estaba medio floja la serie allá de Netflix. No, lo que pasa es que ellos hacen ese tipo de cosas porque logran muchísimo free press, porque se anuncia por las noticias y demás. Imagínate una estatua de 15 metros con el ladrón encapuchado. Y eso llega a divulgarse mundialmente. Sí. Entonces, sí, genera comentarios. Netflix, de nuevo, repito, está muy claro en que la diferencia es el contenido que ellos ofrecen. Y sabiendo que tienen una serie bastante popular, como es La Casa de Papel, que le hemos mencionado varias ocasiones. Y que le vienen unos días, vamos a decir, bastante turbulentos, intensos, con este tema de Disney Plus y con Hulu. Y con la pérdida de Friends. Con la pérdida de Friends. Todo eso le va a generar una, vamos a decir, una inestabilidad momentánea. Ya veremos si se mantienen el tiempo o no con relación a sus seguidores. Así es. Bueno, señores, y seguimos hablando también de las iniciativas que se están haciendo para celebrar el 25 aniversario de Friends. Y ya dijimos algunas marcas que se estaban sumando. Pues parte de lo que es el lanzamiento Warner Brothers, que de nuevo repetimos, está muy interesado en que se mantenga la atención sobre la serie por el cambio de plataforma el año próximo hacia HBO, va a estar lanzando dos episodios en cines. Oh, en cines. Mil salas de teatro se van a sumar en septiembre, en unos días específicos, que son el 23 de septiembre, el 28 de septiembre y el 2 de octubre, donde se van a transmitir 12 capítulos de la serie. Ya capítulos icónicos y demás, como a manera de impulsar y de promocionar la serie. Pero no se queda ahí. Marcas que ya habían hecho emplazamiento de productos en Friends, como en el caso de Pottery Barn, que le dedica un capítulo completo, donde Phoebe y Rachel están decorando su apartamento, y se menciona esa palabra varias veces, y los productos que venden ahí, van a sacar unos modelos exclusivos, alusivos a la serie de inmuebles y decoraciones, que van a estar habilitados en la tienda para que las personas puedan comprar y decorar, muy relativo a lo que es la serie de Friends. Pero no solamente eso se queda ahí, recuerden que hemos dicho en varias ocasiones que el Lego tiene una serie que es exclusiva para adultos, donde tú te vas a encontrar piezas pequeñas, minúsculas, para tu armar rascacielos, para que son icónicas de algún momento específico, edición limitada. Está lanzando Central Perk, el Lego, va a tener un costo de 60 dólares, y va a estar disponible a partir de septiembre. Ya inclusive se han empezado a realizar la preventa a través de Amazon, ya ustedes saben que eso va a estar vendido de aquí a aquí. Cualquier cosa que hace Lego, lo primero es que por lo menos las primeras 50 mil unidades son para los coleccionistas. Exactamente. Gente que es coleccionista enfermo de esos Lego. Ahí para adelante, entonces empiezan ya los niños que lo compran, los padres que son fans y eso, pero el volumen que generan los coleccionistas de Lego es una locura. Ahí todavía están dando en Primetime, en los principales canales de película, la Lego Movie, la de Batman, con el Joker. Ahí tú la ves como que la lanzaron los otros días. Y fíjense que ese es otro ejemplo de una alianza de Warner Brothers con Lego, que es lo que está ocurriendo ahora. Así que estas dos marcas trabajan muy de la mano. En el caso de esto, y va a estar disponible ya para que tú lo puedas recibir a partir del primero de septiembre. Se está vendiendo en Lego.com, pero ya hay algunos vivos, como les dije anteriormente, que están ofreciéndola en preventa en Amazon y en eBay. Claro, a un precio más elevado, porque va a ser edición ilimitada. Entonces, ya hay muchos compradores interesados en comprar esta representación de Central Perk. Y vamos a ver cómo cada vez más se van sumando muchas más marcas a lo que es esta plataforma que va a habilitar Warner Brothers para hacer que un mes completo suene la serie de Friends. Y señores, una de las cosas que más me llamó la atención fue esta iniciativa que tuvo Apple, que se unió a Central Park, en este caso, aunque lo está haciendo en otras ciudades de los Estados Unidos, donde está haciendo una especie de tour con realidad aumentada. Estos tours, les explico cómo funcionan, inician desde el Apple Store, que esté ubicado en cada una de esas ciudades. En el caso de Nueva York, la tienda icónica está en la quinta avenida, frente al Central Park. Entonces, hace todo el sentido del mundo. Para tú tomar el tour, luego de que tú pagas, es con un dispositivo Apple que te presta la tienda. No puede ser en el tuyo propio. Ahí es que está montado todo el tour. Entonces, tú inicias a partir de ahí con unos AirPods a caminar Central Park y vas a ver un arte que solamente te aparece virtual cuando tú pones la cámara del dispositivo encima de la ciudad, en este caso, del área de Central Park, donde vas a estar visitando. Con esto, Apple está tratando dos cosas. Primero, de darle una experiencia a sus clientes. Entonces, está aportando de cierta manera a Central Park, pero también está logrando que personas que a lo mejor no tienen dispositivos Apple puedan utilizarlo y ver la ventaja que tienen y la calidad que está presentando las imágenes para este tour virtual. Algo que realmente para mí me lo encuentro bastante impresionante, tratando de llamar la atención. Con esto se hizo con alianza con algunos artistas, que fueron los que colocaron de manera virtual eso de arte que se nota a través de los dispositivos Apple. Y es parte de una iniciativa donde dice que realmente el mundo es como quien dice la galería de arte en la que estamos viviendo hoy día. Entonces, ellos hablan de que los dispositivos no son para que tú te quedes encerrado en un lugar, sino que los aproveches y vivas tu vida y sean parte del medio ambiente y de todo lo que tú estás disfrutando a través de ellos. A mí me parece, además de todo, que es sumamente oportuno, porque recuerden que siempre estamos a la espera del evento de Apple ahora del último trimestre, donde se anuncian posibles nuevos dispositivos y demás. Entonces, si es una manera de demostrar y de ir atrapando ese enamoramiento que se ha ido perdiendo, porque tenemos que realmente hablar de eso, de que muchos años han perdido muchos clientes, tratar de lograrlo a través de experiencias como esta, realmente me parece una iniciativa bastante positiva. Y recuerdo que arranca justamente desde el Apple Store. Es decir, para tú hacerlo, tienes que ir obligatoriamente al Apple Store, en este caso en Nueva York, en la quinta avenida, y desde ahí sale y entonces tú pasas por esa experiencia de realidad aumentada. Ellos dicen, cualquier persona que haya utilizado Pokémon Go puede utilizar esta plataforma para realmente disfrutar de esta experiencia que se está realizando. Aparte de eso, y parte ya del cierre del tour, es que tú llegas al Apple Store y hay un área también con arte, ya de algunos de los artistas, pero ya de manera física, como para cerrar de manera ya más tradicional y más natural. Muy bien. Entonces, nada, vamos a ver qué otras iniciativas harán otras empresas de dispositivos electrónicos y de tecnología, tratando de emular el que te obligo a pasar una experiencia como dispositivo para entonces lograr las ventas que yo estaba haciendo. En este último tramo del año, que normalmente, ese es donde se utiliza para lanzar nuevos dispositivos, nuevas cosas, porque es donde más dinero hay. Y pre-Black Friday. Donde más dinero hay, donde más la gente está dispuesta a comprar cosas. Así es. Sobre todo artículos tecnológicos. Así es. Excelente, Erika. Gracias por todas estas informaciones. El agradecimiento a todo nuestro público que ha estado durante estas dos horas acompañándonos. Así que despedimos nuestro espacio del día de hoy. El agradecimiento, como cada día, a la Asociación Nacional de Horros y Préstamos, su centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Nos despedimos. Mañana otro almuerzo de negocios a partir de la una. Bye, bye.